¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva. El de hoy día es un programa especial. Cada cierto tiempo invitamos aquí a nuestro espacio, a nuestro programa, a personas especiales. Yo diría que todos los días hay personas especiales con nosotros, pero hay historias de vida que nos marcan, que nos marcan mucho cuando las conocemos y que siempre tienen más para contarnos y para ir descubriendo. A esta mujer es difícil presentarla porque yo creo que todos ustedes la conocen. La conocen con solo decir su nombre, por ella, por su historia de vida, por su trabajo, por sus personajes también. Malucha Pinto está con nosotros, no necesito decir nada más. Malucha, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Nombre además que heredaste de tu madre, así le decía tu papá a tu mamá. Sí. Le decía Malucha. Con esfuerzo además en el registro civil. ¿Le costó a tu papá ponerte así? Le costó harto, sí. ¿No quería la oficial del registro? No, no se usaba. Ningún nombre raro, distinto, diferente. Tenía espacio ahí en ese momento del registro civil nacional. Yo antes de ir a lo que nos convoco hoy día, que tiene que ver con Tomás, con tu hijo, pero que tiene que ver con mucho más que con eso. Quiero retroceder en el tiempo y que tú me cuentes cómo era la niña que llegó a ser Malucha, en una casa donde había dos premios nacionales, una casa de más que si yo no estoy mal, estaba en calle Serrano 14 y le decían La Guad Serrano. Quiero que me cuentes de esa casa, de ese ambiente. Era una casa de verdad alucinante, porque era una casa llena de vida, llena de sensibilidad, de emociones, de pensamientos, de gente que entraba y salía, de gente distinta además. Yo creo que desde chica estuve, no sé, la alegría de saber que el mundo era diverso, de que había gente de distintas sensibilidades políticas, de distintas opciones sexuales, de que habían artistas y habían intelectuales, en fin, como que en esa casa concurrían los diferentes, se peleaban, se encontraban, eran capaces de llegar a acuerdos o no, pero seguir siendo amigos. Entonces era una casa muy fascinante para un niño. Llena de libros además, una casa donde me llevaban a la sinfónica, donde se iba a los museos, donde había mucha conversación en la mesa, donde ellos conversaban mucho y uno era partícipe también, donde te daban bola, donde tú podías participar, donde podías opinar. Era una casa bien especial. Yo siento, me siento a lo largo de la vida, cuando me veo hoy aquí donde estoy, y lo que hago y lo que amo, digo, es justo la casa donde yo tenía que nacer. Por eso, que nada, que es la tesis que sustentamos también acá, que nada es casual. Y por eso te pregunto, porque de alguna manera, como la vida nos va preparando, sin que uno sepa en el minuto, tal vez, para siguientes etapas. Y esa niña, que era malucha, no sé si te llamas malucha, maluchita, ¿cómo te decían de chica? Maluchita. Maluchita, ya. O pulgarcito. Ah, pulgarcito. Porque decían que me encontraban siguiendo la huella de todo lo que yo iba dejando botado. Ay, ya. Y hasta el día de hoy, así me encuentran también. ¿Y esa niña jugaba a ser mamá o jugaba a otras cosas? ¿Se imaginaba de mamá? O por este ambiente de diversidad, a lo mejor el juego del típico jugamuñeca no era tan común. ¿Te lo imaginabas? ¿No jugabas? Era bien maternal. O sea, desde chica me encantaban los niños. Tenía como un espíritu protector muy característico. Siempre era como a la que le dejaban los niñitos chicos de otras parejas que se queden con la maluchita. Eso me encantaba, por ejemplo. Era bien imaginativa. O sea, me encantaba hacer altares enormes con flores. Era muy... me gustaba mucho la naturaleza. Las flores, los árboles, el mar. Era también bien como física. Me gustaba meterme al mar y las playitas. Era bien como audaz así de... ¿Y te imaginabas de mamá? Sí, siempre, siempre, siempre sabía que iba a ser mamá. Era como... Ahora, no sé si era algo mío o de mi generación. Mi generación, las mujeres de mi generación nunca se preguntaron si querían ser mamás o no como hoy. O sea, uno iba a ser mamá de todas maneras y me hacía ilusión, sí, ser mamá. Era como algo bonito para mí. De pequeña, ¿tuviste algún contacto con personas en situación de discapacidad en tu familia o en tu entorno? Porque con la diversidad, evidentemente, que tuviste contacto. Pero, ¿con personas en situación de discapacidad, algún familiar? Muy poco. Había una... Cuando pienso para atrás, digo, claro que sí. Por ejemplo, por el lado de mi familia Pinto. Había un cura, el cura Santa María, que tenía pie de equino, por ejemplo. Y había una tía, la tía Laurita, que ella no sé qué tenía, pero claramente era una persona en situación de discapacidad. Y vivía en el campo, me acuerdo, como que la veíamos cuando íbamos al campo. Y a todas las primas nos daba susto, la Laurita. No se hablaba mucho menos en esa época. No. Pero no era tema. Igual estaba integrada, pero nadie tocaba el tema. Y la Laurita era muy expresiva. Era... Se reía fuerte y era expresiva. Tenía un lenguaje distinto, hablaba distinto. Y como que nos perseguía un poco para querernos, para abrazarnos. Y nos daba un poco de miedo también, como que nos fuimos preparados en la familia para convivir armoniosamente con Laurita. Y lo loco de todo es que muchos años después, cuando Tomasito entró al Arcángel San Miguel, Laurita era parte del colegio Arcángel San Miguel, porque había una parte del colegio que tenía un taller laboral. Y ahí estaba Laurita. Y ahí se encuentra Laurita, Tomasito y yo. Y fue súper, en realidad, bonito como este reencuentro así. Y me han dicho, ¿en qué estabas tú cuando nace Tomás? ¿Qué edad tenías? ¿En qué estabas laboralmente, emocionalmente? ¿Quién eras tú antes de que nace Tomás? Fíjate que fue muy bonito porque Cristóbal, mi hijo amado, mi primer hijo, que yo lo tuve a los 19 años. Mi yunta, mi cómplice, mi, no sé, entre hijo, amigo, adorado. Fue como el que me, después de Cristóbal, tengo así como el recuerdo de cuando entro del baño a la pieza de la clínica y estaba Cristóbal en la cama, la tremenda cordillera de los Andes atrás. Y yo dije, oh, nunca más voy a ser sola, nunca más voy a estar sola, ahora la vida es con él. Y es muy bonito porque yo creo que eso me abre, Cristóbal es el artífice también de la llegada de Tomás, ¿no? Pero habían pasado muchos años y la vida se había dado vertiginosa. Empecé rápidamente a hacer televisión, vinieron los Eguigur, en Chincola Jote, muchos eventos, obras de teatro, una vida muy tribal, pero también muy afuera. La vida se descifraba afuera, en lo que íbamos a hacer, en lo que íbamos a lograr, en la pelea que había que dar por terminar la dictadura. Estaba todo como allá, allá. Y yo estaba muy cerrada la posibilidad todavía, digamos, de la maternidad. Y Cristóbal ya tenía 13 años, yo tenía 32 años, y empecé en una crisis muy profunda que me miraba al espejo y no me identificaba con ese rostro. Empecé a sentir que no sabía quién era yo. No sabía quién era, no sabía qué quería, no sabía si me gustaba. Empecé como algo, se me empezó a hacer ruido, a hacer ruido la vida que tenía, etc. Por otro lado, mi pareja, Joaquina Izaguirre, tenía gran ganas de hacer familia. Teníamos las hijas de él, Francisca, la Javi y Cristóbal, pero no teníamos estos nuestros, en el fondo. Estaba esta como petitorio, en el fondo, de algún modo. Y entré a esta crisis, Joaco, y fui a verme, bueno, algo bien especial, me fui a ver la carta astral. ¿Ya? Con la Elia Parada. Y ella me abre un mundo, que yo quede como, primero me habla de mi vida, de cosas tan íntimas, y ella me dice que viene un niño, y un niño que me va a cambiar la vida. Y que ella me recomendaba que me abriera esa experiencia que yo tenía que aprender a cuidar. Y que me recomendaba tener animales, plantas, huertas, cosas. No estaba en tu vida. Nada que ver conmigo. Y fue tan, me movió tanto esa experiencia, porque me habló de cosas tan íntimas, dolorosas algunas, que yo dije, ya, ya. Entonces, fue una maternidad buscada, deseada, en que yo sabía el día en que yo iba a estar fértil, en que teníamos que hacer el amor, en que, y me acuerdo cuando fui a buscar, quiero embarazar al tiro. Ese día, que fue un 14, me acuerdo, día 14, al otro mes estaba embarazada, y cuando fui a buscar el resultado, digamos, yo lloraba en Providencia, sí, yo sentí de verdad algo en mí, dijo, no sé, esto es algo muy grande para mí. Y fue un embarazo muy distinto al de Cristóbal, un embarazo. Porque, imagínate, cómo puede ser un embarazo a los 19 años, estudiando entre sociología y teatro. En medio de la efervescencia de la Unidad Popular, además. No, yo ya había venido el golpe. Ah, ya había venido el golpe. Sí, fue un tiempo muy duro para mí también. Recién casada, con nuestra casita azul, que le llamábamos, que era el lugar donde llegaban los amigos, pero también donde estaba toda esta tragedia, no sé, haciendo empanadas los domingos, repartiendo. Un país con una tragedia también, pero con artistas también muy solidarios y dando una lucha muy importante por la recuperación de la democracia. O sea, un momento de contrastes también. Muchos contrastes. Pero esta era época universitaria, muy chico, muy... Y en cambio ahora estábamos a los 32 años. Exacto, otro tiempo, digamos, otro momento de la vida. Entonces, mi embarazo con Cristóbal fue un embarazo feliz, pero de niña, corriendo para allá, corriendo para acá, luchando por la vida, tratando de sobrevivir, yendo al, no sé, también entre una militancia clandestina. O sea, fue como un tiempo muy distinto. Entonces, este embarazo fue quieto, fue un embarazo calmo, un embarazo de estar en la casa, de sentir el sol que entraba por la ventana, de ver crecer mi guatita. ¿Qué día nace? ¿Cuál es la fecha del nacimiento de Tomás? Tomás nace el 27 de julio de 1988, un día de tormenta. Ya me habían dicho que algo pasaba, no sabíamos qué. Por lo tanto, yo hice un mes de reposo y el día, digamos, el ginecólogo iba cada dos días a escuchar los latidos. Y ese día los latidos estaban muy bajos. Entonces, también fue estresante y aterrorizante con esta tormenta que se caía en Santiago entero, con los rayos, los truenos, y no había clínica. La clínica en la que íbamos a París no era. Así que buscando un hospital, no había cama, no había cama, no había cama. Finalmente logramos ahí en la clínica alemana. Y entonces llegué, entré como de urgencia, sin lavado, sin nada. Y cesárea, además yo me había preparado mucho para un parto natural. Y bueno, llegó el Tommy increíble, con un Apgar perfecto. Chiquitito, porque nació prematuro. Su cabecita cabía en la palma de mi mano. Pero perfecto. O sea, todos los malos augurios, la tormenta era que estaba abriendo la posibilidad de esta vida maravillosa. Y así parte, digamos, esta aventura. ¿Y cuándo recibes tú el diagnóstico de que Tomás tiene parálisis cerebral? Meses después. Tomasito ya tenía tres meses. Cuando yo no... La verdad es que yo no... Bueno, podría decirme que yo estaba en un acto de negación total. Porque había gente que te decía... Sí, pero la verdad es que yo estaba tan, tan emocionada y tan feliz de esta maternidad. De este gordito, exquisito, porque era realmente una guagua hermosa, delicioso. Estaba alucinada, digamos, con esta nueva vida, digamos. Y entonces yo no... Además, hacía tanto tiempo que había tenido a Cristóbal que no tenía parámetro de que esto se hace el primer mes. Y además íbamos al pediatra, que no nos decía nada. Entonces, como que esto... Para mí era como, ay, que gente tan exigente finalmente. ¿Por qué esto es en tal momento y esto es en tal otro? Entonces, cuando... Pero decís, ya, lo voy a llevar finalmente. Fue como para que Juaco no me hinchara más, en realidad. Como que ya, paremos con esto, o sea... Y fuimos a ver a un... Era un amigo de unos amigos. Y me acuerdo que fuimos a una situación informal. Porque no nos recibió en una consulta, sino que él estaba de turno en la clínica de Santa María. Nos recibió en su pieza. Verano, además. Mucho calor esa pieza. Me acuerdo con las cortinas cerradas y el viento un poco movía esas cortinas. Y Ericka empieza a mirar al Tommy. Y empieza este horror. Yo no podía creer. Cada palabra que caía era... No sé, era como... La vida se me dio vuelta al revés. Y ahí partió este viaje increíble. Que fueron, no sé, seis meses en realidad de horror. Porque exámenes, miles de exámenes. Cada uno peor que el otro. Yo decía, ahora con este exámenes va a quedar claro que este diagnóstico no es. Y no. Era peor. Era, era peor, era peor, era peor, era peor. ¿Qué te dijeron respecto a las posibilidades? Porque yo sé cuál fue el diagnóstico. Y sé que el diagnóstico era bien desolador. Sí, desolador. Bueno, que... Y además la brutalidad del mundo de la medicina. La forma en que te lo dicen. No, terrible. Y además no te dan ninguna posibilidad de nada. O sea... Te dijeron que iba a vivir tres años. Sí. O sea, máximo. O sea, con suerte vas a vivir tres años. Con suerte iban a vivir tres años. Y qué bueno, estimúlelo mucho. Además también, esto es hace 28 años atrás. O sea, yo creo que también hace 28 años atrás lo que se sabía del cerebro. En fin. Y ahí una tía mía fue clave. Teresa Pinto. Ella era neuróloga y ella se dedicaba a investigar el cerebro. Ella tenía un grupo en la Universidad de Chile donde se dedicaban a investigar el cerebro. Y ella me dijo... Maluchita me dijo. Ella ha trabajado con ratas. Yo te voy a contar de un experimento, me dijo. Tenemos dos grupos de ratones. Unos ratones muy calientitos, muy bien alimentados. Y otro grupo de ratones muy mal alimentados en circunstancias como... Adversas. Adversas. Pero son ratoncitos a los que todos los días nosotros nos lo ponemos en el corazón, les hacemos cariño, les hablamos. Estos ratoncitos han desarrollado habilidades increíbles. Y estos otros no. Y eso para mí fue clave. Eso me abrió el primer mundo. Y... Y bueno, la primera gran... Era... Pelearle a la muerte. O sea, yo claramente... Mi único tema en ese momento me daba lo mismo. Si es que era así, si tenía parálisis. Eso era totalmente secundario. Es que viva. Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva. Que se quede conmigo, que... Además, ya... Para mí había sido tan transformadora la experiencia de la maternidad. Esta segunda maternidad. Todo lo que ya yo había descubierto con Tomás. Una suerte de paz interior, de... De calma, de piel, de... Entonces... Ahora bien, quiero estar por la vida. Bueno, usted, quiero invitarte a que conozcamos un poco... Que toda la gente también que no lo conoce, conozca un poco de Tomás. De Tomás. Sí, te conozca a ti. Tomás, el más audaz. Espero que... Que veamos parte de lo que nuestro equipo preparó. Veamos. El Tommy tenía como tres meses, más o menos. Y... La gente empezó a hablar. Como que, no sé, algo tiene... Este niño tiene algo. Yo me cerré completamente y me daba mucha rabia. Hacía como... Ay... Fue como que le dije, ya, Juaco. Vamos al médico, si quieres. Cambiemos de pediatra. Vamos, para que salgamos de esta tontera. Pero era como... Salgamos de esta tontera. Y empezó esta... Yo no podía creerlo. Todo lo que nos empezó a decir, yo empecé como... No sé, sentía que la vida se me iba así. Y ahí empezó los exámenes. Cada examen peor que el otro. Puras malas noticias. Y yo como agarradita hacia mi Tommy, ¿cierto? Agarradito los dos. De que no, a ti no te va a pasar nada. Fue un viaje muy poderoso, diría yo, hacia encontrarme con el espíritu de Tomás, de entenderlo, de comunicarnos, de descifrarlo, de descifrar este misterio que venía a mí y descifrarme también. Porque fue descubrirme, conocerme, saber que había mucho más. Para mí el Tommy es un guerrero de la luz. O sea, es como... Siempre digo, hay un texto de carta para el Tomás que dice... Te había llevado al supermercado y te había dejado sentado en tu silla. La gente te miraba de reojo, con lástima. Mi primer impulso fue correr hasta ti y componer el descalabro que no te notaras. Pero esta vez respiré honto y restablecí el nexo con mis profundidades. Y desde ahí volví a mirarte. Tú eres un gesto poético. Con qué coraje te expones y afirmas ante todo tu naturaleza. Sí, a mí me cuelga la cabeza. Se me cae la saliva. Pero me atrevo a que todos ustedes me vean tal cual soy. No me oculto. En medio de todos eres una bomba feroz que echa por tierra nuestra precariedad escondida. Aquí estás para recordarnos que no somos dioses. Y para mostrarnos en un acto de dignidad nunca vista tu humanidad sin afeites, sin disfraces. Amado, eres todo valentía. Un héroe de la batalla más dura. La batalla del guerrero por ser él mismo. Ay, a mí me emociona mucho el tome. Yo también. Malut, voy a escuchar tú. Pero es difícil explicarle a otra gente cuánto aprendes tú. Porque mucha gente, yo me imagino que te dice hoy Malut, te he aprendido tanto de ti, me emocioné tanto tal cosa. Pero cuánto has aprendido tú de Tomás. Todo. ¿Cuál es lo más importante que has aprendido tú de Tomás? Primero, el amor. Es que a veces uno cree que el amor es, no sé, que es algo suave, no sé. El amor es feroz, es tremendo, es un huracán, es una tormenta que te transforma, que entra en tu cuerpo entero, que mueve tu casa, que mueve un país, cuando tú dejas que se exprese, puede producir tantos, tantos, tantos cambios. Y eso es el Tomás, es una fuente de amor interminable, de ternura, de todas esas habilidades. Pero no, además, no, esa sensación tengo yo en general, que no es además un amor así como, déjame decirte lo, de forma súper abierta, no bobalicón, no fatuo, no, es un amor consciente, es un amor sentido y con voluntad. Absolutamente. Y que produce cambios, porque yo entiendo que además Tomás, tú también evidentemente, pero Tomás ha provocado cambios también en tu familia, en tu comunidad, en el círculo de teatro. Absolutamente, o sea, absolutamente, y en algún sentido, yo siempre digo, siempre decimos, Aníbal y la gente de Aracataca, siempre dice, Tomás se vale de nosotros, él pone su energía y pone su voz a través de, nosotros hacemos obras de teatro, podemos hacer trabajos en barrios, en fin, pero es la voz de Tomás, es la energía de Tomás, es lo que él quiere poner en el mundo, que tiene que ver con vivir de otra manera, vivir en conexión con otros aspectos de la vida, es volver a la humanidad, es volver a mirarnos, es volver a sentirnos, es volver a tocarnos, es restablecer los vínculos, es poner los afectos como grandes protagonistas de la vida, no la economía, no las estructuras, no la tecnología, y eso es el Tomás, realmente, o sea, yo lo admiro, lo admiro, lo admiro, o sea, siempre me siento tan privilegiada de que, de que está ahí, que yo pueda llegar a la casa, y abrir una puerta, y está eso, todo eso para mí, diciéndome, ojo, está hiper día, volvamos al lugar, al centro, volvamos a estar presente, es un gran inspirador, de verdad, Tomás me ha enseñado de mí misma, de mis espacios más oscuros, de mi fragilidad, de mi vulnerabilidad, a amar mi vulnerabilidad, además, de entender que, que en el espacio de la vulnerabilidad, hay una fuerza tremenda, ha sido. Hay mucho que ha hecho Tomás en tu vida, también ha transformado a ti como mujer, y como artista, y yo creo que hagamos una pausa, y al regreso también, comencemos también a entender, qué significa una palabra mágica, que dijo Maluch hace poco, ella dijo, aracataca, bueno, qué quiere decir, qué significa, y qué significa en la vida de muchos, y también en la vida de Malucha, lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Estaba conversando con Malucha, quiero leerte un texto, Malucha, dice, en un gran bosque, obvio que tú lo lees mejor que yo, pero, en un gran bosque, mecido por el viento, vive una población olorosa de árboles, todos respiran el mismo aire, se encuentran, se separan, todos nacen, todos mueren, sin embargo, cada uno es diferente al otro, tan diferente que asombra, a ningún árbol, se le ocurriría decir, que su hermano es discapacitado, homosexual, o judío, simplemente son árboles, y si faltara uno solo, no existiría ese milagro, que se llama bosque. Cuéntale a toda la gente, de dónde viene este texto, que es tan bonito, y que tiene que ver también, con lo que empieza a significar, Tomás, para tu vida profesional, también. Bueno, con ese texto, abre la obra Colibrí, es un texto que lee el abuelo, el abuelo es un personaje en Colibrí, que no está en la tierra, es un abuelo que ya se fue, pero que todo el tiempo, está cuidando, está protegiendo, inspirando, e instando también, a Jerónimo, que es el protagonista, que es un joven con parálisis cerebral, que está en silla de ruedas, y entonces, bueno, el conflicto de la obra, es esta presencia, un poco de la muerte, que se lo quiere llevar, y que él también se quiere ir, porque no le encuentra sentido, estar en la tierra, así, y en la tierra, que le toca vivir, y el abuelo, está todo el tiempo, invitándolo, a que bueno, que si se quiere ir, está bien, pero antes, tiene que volver a mirar su vida, tiene que entender, de qué se trata, es como este viaje, en el fondo, y entonces, el abuelo, parte la obra, en que entra, y dice este texto, que no es lo único, que tú has hecho, como producción artística, en relación con Tomás, o motivada, por la experiencia de Tomás, también, también está el libro, Cartas para Tomás, ¿cómo surge eso, y por qué? Lo que pasa, es que la llegada del Tomy, entre los regalos, que me trae, fue la palabra, la escritura, fue un tiempo, en que yo dejé hacer tele, o hice muy poca, digamos, y empecé a escribir mucho, y me metí a un taller de poesía, y esto me volvió loca, poder expresarse a través de las palabras, de las imágenes, y publicamos un libro, o sea, fue una colección, yo publiqué una parte de esa colección, que se llamaba Saumerio, y cuando tú publicas una vez, como que voy a seguir publicando, ¿y qué? Y ahí me encontré, con estas miles de servilletitas, cuadernos, papeles escritos, que yo había escrito, desde antes de tener al Tomy, yo empecé a escribir, en realidad, antes de tener, me acompañó mucho la palabra, durante el embarazo, y encontré que ese, fue bien desde la literatura, encontré que ese era un muy buen material literario, y empecé a trabajarlo así, como material literario, y lo publiqué, y fue como insólito, lo que empezó a pasar con este libro, en que más allá de un material literario, se convirtió en un material de estudio, en un material para otros padres, que estaban, a lo mejor recién partiendo, en esta experiencia, que estaban, en el huracán, en el que uno está al principio, que uno no sabe, qué es arriba y qué es abajo, para kinesiólogos, que cómo hablar con los padres, en fin, empezaron a pasar, muchas cosas con ese libro, y, yo estaba muy impresionada, en realidad, y me acuerdo, de una cosa, que me impactó mucho, en que, me escribieron unos padres, que decían, que ellos estaban, en todo el proceso de adopción, y después de leer el libro, habían adoptado un niño, con síndrome de Down, y, ay, encontré que, dije, cómo el arte, puede transformar, la vida, de verdad, que lo puede hacer, qué misión más importante, qué importante, es que uno, escriba, haga teatro, haga cine, desde esta perspectiva, desde, desde poner en el mundo, el canto a la vida, la esperanza, la luz, bueno, y ahí entonces, fui con este material, a hablar con Andrés Pérez, para ella, que era mi director favorito, yo lo amaba, ustedes hacían, cuando había nacido tu primer hijo, ustedes hacían teatro juntos, y se cuidaban junto a los hijos, en el camarín, y comentaban, cómo hacer dormir a la guagua, teníamos todo ese pegue, con los niños, fíjate, y Andrés se iba a Bali, y me dijo, ya, me lo voy a llevar, este material, y voy a ver, si me elige, él era bien, místico, y volvió de su viaje, y me dijo, sí, quiero dirigirlo, y ahí empezamos a trabajar, con Andrés, y yo nunca había escrito teatro, y empezamos a trabajar esto, como material dramático, y partió un proceso increíble, con actores maravillosos, y sale Tomás, que fue, la primera obra de teatro, Tomás se llamó, después yo escribí, un monólogo con música, con mi hermano Aníbal Pinto, cartas para Tomás, que lo damos hasta el día de hoy, y, después vino, después trabajamos, temas de mujeres, en realidad, porque Tomás, y el tema femenino, fue algo que, fue muy de la mano, el despertar de lo femenino, con mucha fuerza, ¿qué buscas hoy día tú, con tu arte? Porque tiene que ver con Tomás, pero también tiene que ver, con un país, que vivió experiencias muy dramáticas, que tiene fisuras, diría yo, muy profundas, en el, a raíz de la dictadura, a raíz también de las, siempre se habla de las, de estas fisuras geológicas, por los terremotos, hay fisuras sociales, o grietas sociales también, tal vez más profundas incluso, ¿qué buscas tú hoy día, con tu arte? Porque yo entiendo que tiene que ver, tiene que ver con Tomás, tiene que ver con el país, tiene que ver con muchas cosas, o sea, la integración, la, la inclusión, tiene que ver con muchos ámbitos. Yo siento que la inclusión, es un tema, amplio, es un tema, político, profundamente político, es un tema, revolucionario, pensando en el mundo, que hemos construido hasta ahora, es un tema social, es un tema espiritual, es un tema familiar, es un tema personal, entonces, nosotros con nuestro teatro, siempre decimos, bueno, en tiempos oscuros, revueltos, que son los tiempos, que estamos viviendo, en que yo siento, que hay un sistema, que está, se rompe esta matricio, digo, está rota la matriz, o sea, se está inundando todo, eso es la verdad, hay que hacer el teatro de la esperanza, hay que hacer el teatro, en el cual uno aporte luz, al mundo, y que uno, siga afirmando, un poco lo que tú dices, no este amor bobalicón, este teatro panfletario, alpeo y, ridículo, simplón, no, un teatro complejo, pero luminoso, un teatro que instale, la posibilidad, concreta, de un mundo distinto, y un mundo mejor, donde el humano, se encuentre con el humano, en un espacio, de respeto, en que validemos, de verdad, lo otro, en que nos podamos escuchar, y en que nos podamos enamorar, de la diversidad humana, y eso lo has hecho, con el teatro, pero también, lo has hecho, de la mano, de una fundación, que se llama, Aracataca, aquí te traje un, muy bien, te traje el, nuestro, tríptico, maravilloso, si nosotros, en todo este tiempo, pero es que, ¿sabes qué? Sí, no quiero que lo presentes aquí, allá, no, quiero que, junto a la mano, de la Fernanda, que, no, perdón, de la Daniela Herrera, esta vez fue la Daniela, igual que la primera nota, que vieron, la Daniela Herrera, también estuvo, tuvo la suerte, de, de acompañar a Malucha, y a través de la nota, la Daniela, quiero que conozcamos más de, Aracataca, veamos. Esta fundación, su primera semilla, diría yo, es Tomás, eso claramente, de ahí parte, de todo el mundo, que, primero, nos abre a nosotros, como familia Tomás, y luego, como comunidad de artistas, y ahí nosotros tomamos, esta bandera, esta bandera social, política, filosófica, espiritual, humana, ¿cierto? Es la certeza, de que la inclusión, es indispensable, para poder tener, un país sustentable. La meta, digamos, de todo el trabajo, que vamos a desarrollar, es poder construir, entre todos y todos, una gran fiesta, de la identidad, y la memoria, de la bandera. Parte importante, de nuestro trabajo, es que nosotros, vamos a los barrios, no a poner algo, o sea, sí, también vamos a poner algo, pero vamos primero a escuchar, vamos a escuchar, vamos a recibir, y eso es lo que hacemos, un intercambio, entonces, un intercambio, siempre tiene un buen resultado, es muy bien acogido, por la gente, aunque no lo parezca, estamos en igualdad, de condiciones, de condiciones. El otro espacio, trabajamos mucho, con personas, en situación de discapacidad, no está puesto, el acento, en, que la gente, en situación de discapacidad, logre, ganar, en la Olimpiada, el niño, que se para, de su silla, no, nosotros estamos en otro lado, es, llegar a la luz, de todas las personas, en situación de discapacidad, en sus habilidades, habilidades que nosotros, que no estamos en situación de discapacidad, no tenemos, y para eso, tenemos herramientas, charlas motivacionales, en talleres, donde el lenguaje artístico, se pone al servicio, de reflexionar, sobre estas cosas. En un bosque, vencido por el viento, vive una población, olorosa de árboles, todos respiran el mismo aire, se encuentran, se separan. La inclusión es una cultura, tú puedes dictar leyes, muy importantes, puedes que, haya integración laboral, súper importante. Pero si no logramos, sembrar una cultura de la inclusión, que parte casi que adentro de ti mismo, luego, tu familia, tus amigos, tu barrio, tu trabajo, tu ciudad, tu país, tu planeta. Si no lo logramos, este planeta, se acabó de llorar. Ahí está. Qué bonito el reportaje, ¿qué hizo? Se pasó. Es que nuestras chiquillas son seis. Sí, maravilloso. Hay un espíritu distinto en este programa. Sí, sí. Manucha, ¿cómo surgió la idea y cuál es el sueño más importante? Porque después de eso, quiero que conversemos un poco de la discapacidad en Chile y de los desafíos pendientes en Chile en el último pedacito que nos queda. ¿Cuál es el proyecto más importante que ustedes tienen y cuál fue, tal vez, aparte de Tomás, evidentemente, cuál fue el diagnóstico que hiciste? ¿Por qué esta fundación y no otra? Porque había muchas posibilidades. Porque nos parece urgente, nos parece un tema fundamental y además que contiene a muchos otros. Porque no es solo el tema de las personas en situación de discapacidad, tiene que ver con mujeres, tiene que ver con transgéneros, homosexuales, lesbianas, tiene que ver con inmigrantes. Finalmente, nadie está incluido. Tú no estás incluida, yo no estoy incluida. No estamos, no somos parte, no somos parte del escenario, no tenemos voz, no tenemos nuestra sensibilidad, nuestra particularidad, no está puesta, no juega, no construye y así estamos destruyéndonos, destruyendo el medio ambiente. Entonces, bueno, yo creo que siempre quise hacer teatro para transformar el mundo. Viniendo de la casa en que venía, el tema del bien común, el tema de estar comprometido con este país, de amar este país, de amar el tiempo de vida que nos toca vivir, siempre estuvo puesto ahí. Entonces, esto no vino sino a profundizar esas ganas, esa pasión, esa certeza de que el arte de verdad puede hacer un gran aporte. Entonces, de ahí viene todo esto finalmente. Y partió desde el teatro y desde el teatro se fue convirtiendo también en talleres, en trabajo en barrios, en comunidades, en poner al servicio de la gente el material artístico, el lenguaje artístico, todo lo que se puede generar a partir del lenguaje artístico. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación, de la realidad de las personas en situación de discapacidad en Chile? No sé, en lo personal yo creo que se violan todos los días los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Me gustaría saber si tú compartes eso y en qué, en qué sientes que están los vacíos más importantes. En lo concreto. En lo concreto, en la educación, si bien se están haciendo intentos, etcétera, pero, o sea, definitivamente no pueden haber colegios integrados y no integrados, si me entendí, colegios para gente normal. O sea, todo eso ya es de una ferocidad y de una violencia diaria, pero la salud, es que no hay espacio, las pensiones, dime tú, qué espacio social donde se supone que hay políticas públicas, donde se supone que hay leyes, donde exista inclusión. No hay. Las calles, los centros culturales, centros culturales construidos en democracia, en que, me ha tocado, vamos a dar colibrí y la gente que va en silla de ruedas hay que tomarla entre varios. la indignidad total. Afortunadamente, ahora recién está, porque primero hubo una ley para el acceso a los edificios, pero para llegar, para entrar y después cómo te movías dentro y ahora afortunadamente recién está una ley que obliga que el acceso interior también no solo traspasar el umbral, sino que el acceso completo sea para todas las personas, pero claramente falta mucho más. ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando ves una reforma que se declara como una reforma de educación inclusiva, pero que tiene el énfasis en la inclusión desde el punto de vista que bien, que es un avance socioeconómico, pero que todavía tiene espacios pendientes importantes en discapacidad? Es que es, o sea, claro, uno le toca también en lo personal, porque dan ganas de, da mucha rabia también, o sea, no sé, bueno, este es un camino también, hay que pensarlo así. Estamos todos desde distintos frentes intentando que esto ocurra y hay que hacer conciencia y hay que llamar a la gente a que tome conciencia. Un colegio que, porque muchas de las cosas que se hacen en los colegios, bueno, no estamos preparados para recibir este niño, no estamos preparados por infraestructura, no estamos preparados porque no tenemos el equipo. Un colegio que no tiene un equipo disciplinario para recibir a un chico, una chica en situación de discapacidad, ¿merece abrir? ¿Merece mantenerse abierto? No, es que no debe ser así, fíjate que un poco lo que conversamos al principio, Almendrita, mi nieta mayor, ella está desde Guahuita en un colegio inclusivo y claro, su visión respecto a los demás es completamente distinta todos los permisos más que ella se da a sí misma, de sus propias diferencias, porque esto no es solo con el otro, es conmigo misma también. Entonces, si es que tú de verdad en los colegios tienes esta posición, ¿cómo seguimos invirtiendo en puras estupideces? Porque los recursos que hay, por favor, invirtámoslos de verdad en educación, invirtámoslos en que nos encontremos desde el colegio, desde los jardines, desde la sala cuna, hasta arriba, hasta la universidad, en paridad, en equidad, porque no es en igualdad, la igualdad vale callampa porque no somos iguales, por suerte somos distintos, pero sí en equidad, en paridad. Cuando piensas, el 21 de mayo se anunció la derogación de una ley que a mí me da mucha vergüenza que todavía rija y se anunció la derogación de la ley de 16.600 que permite pagar menos del sueldo mínimo solo a las personas en situación de discapacidad mental y se anunció también un proyecto de ley de cuotas laborales en empresas públicas y privadas. ¿Qué importancia le das a eso? ¿Cómo puede también ir cambiando las relaciones laborales el que mientras no cambie la cultura al menos por ley tenga que haber inclusión laboral? Es clave y no solo porque la sensación de repente es que el empresario o sea, hay que decir la administración pública que no contrata personas en situación increíble nomás, pero bueno, el empresario que contrata porque tiene buen corazón yo encuentro horrible, o sea, está bien, qué bueno que tenga, pero es que la gente en situación de discapacidad son grandes trabajadores, por ejemplo, son un aporte enorme en las empresas, son súper responsables, se las juegan por su trabajo, o sea, Chicali, por ejemplo, que creo que ha venido para acá, o sea, está feliz, dice que ha sido un gran aporte para sus miles de restaurantes, está feliz, no desde el lugar de que no, no, desde que de verdad es un aporte, la sensibilidad de las personas, justamente su particularidad puede generar relaciones laborales completamente distintas, son un aporte, una manera de enriquecer. Incluso, que es lo más importante finalmente, pero incluso desde el que lo piensa de los números hay menos ausentismo laboral, hay más cumplimiento horario, hay empresarios que casi todos los que han tenido esta experiencia y que lo han hecho con convicción del respeto a un derecho, no como un favor, te dicen, es que además, no es lo que busqué, pero es un excelente negocio para mí, o sea, me bajaron la ausencia laboral, mejoró el clima de mi empresa, cumplen más, cumplen su trabajo, hay también una, bueno, hay mucho desconocimiento también, y quiero preguntarte por otro tema antes de que nos vaya el tiempo, que es el reconocimiento también de los derechos. Hace poco conversamos en este programa que Chile junto a México, hay mucha cifra negra, pero según varios organismos internacionales, es uno de los países con más esterilizaciones inconsultas a mujeres con discapacidad mental. Y quiero preguntar también cómo evalúas tú que está el tema de la discapacidad respecto a estas personas como ciudadanos, como poseedores de derechos, de decisiones en su vida, en su vida afectiva, sexual, porque no son angelitos sexuados. No, son hipersexuales además. Bueno, existe, existe, como existe también el Kama Sutra, existe el Silla Sutra, yo lo aprendí en este programa que existía el Silla Sutra y que funcionaba muy bien, me dicen. Y por eso quiero preguntarte cómo ves, realmente hay una consideración de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derechos. No, en absoluto. O sea, de partida, dime qué diputada, diputado, senador, senadora, está en situación de discapacidad. no están en el Congreso. De ahí, ¿cuántos tienen derecho a voto? Todo este tema de la sexualidad, por ejemplo. Fíjate que yo me acuerdo hace miles de años atrás, no me acuerdo quién me decía algo que me pareció tan importante, me decía, Malucha, hay otra manera porque una vida completa, me decía, puede ser llegar, anidar e irse. Una vida completa puede ser nacer vivir un año e irse y eso ya es una vida completa. Entonces, todas estas son vidas completas con todos los derechos que cualquier ser humano tiene, por favor. Es como decir, no, es que ellos no son seres humanos. ¿En cuántos seres humanos entonces tenemos pensamiento, tenemos sensibilidad, tenemos corazón, tenemos cabeza, a la manera que sea, tenemos sexualidad? Yo me acuerdo que escuchaba en Alemania, ponte tú que yo quedé así alucinada, bueno, de partida ya hay diputados, senadores, etcétera, pero también hay ciudades en las cuales viven las personas que son cuidadas, porque evidentemente hay un aspecto que hay que cuidar y que hay que colaborar. Apoyos. Apoyos. Como todos necesitamos apoyo, yo necesito miles de apoyo, tú necesitas apoyo, el ser humano necesita apoyos para vivir, entonces, apoyos, pero poder desarrollar sus vidas en plenitud. Sin que los recursos sean el techo para el desarrollo, más en el caso de tantos niños y tantas niñas. Manucha, ¿qué le dirías tú a una mamá que está embarazada y que ha recibido junto a su pareja la noticia de que su hijo tiene algún tipo de discapacidad y que a lo mejor está con susto, que no conoce, que no sabe cómo se va a enfrentar a esto? ¿Cómo explicarle que esa maternidad es un regalo y es un regalo increíble? ¿Cómo? ¿Qué le podrías decir? No sé qué le podría decir. Puedo hablarle desde mi experiencia y decirle que la mía ha sido una maternidad gloriosa, feliz, llena de oportunidades, de que estoy tan agradecida y que lo difícil, que maternidad no es difícil. Ser padres es difícil porque nos demanda, porque nos pone en cuestión, porque nos hace mirarnos a nosotros mismos. como en algunos aspectos es más difícil y en otros es mucho más fácil. También. Entonces, yo le diría que reciban ese regalo que finalmente también hay algo en nosotros especial que hace que ese espíritu, que esa alma nos elija como padres para hacer un camino en la vida misterioso, asombroso, que nos invita a salir de nuestras zonas confortables y que y que pidan ayuda, que hay que pedir ayuda en esto, que hay que pedir apoyo, que hay que preguntar, que hay que compartir, que hay que hablar, que hay que decir, que no hay que vivirlo así como en el silencio y solito, no, que hay que involucrar a la familia entera, a los amigos. ¿Te imaginas tu vida de síntomas? Muchas veces. Un tiempo es algo que me desvivía, o sea que, bueno, un tiempo que era como un hoyo, un espacio negro en el que yo caía irremediablemente. Después, otra época en la cual yo decía, por favor que se vaya antes que yo por el terror de qué va a pasar con el Tommy si yo no estoy. Pero ahora veo a mi nieta, como ella se ha ido involucrando, ella se queda en las noches cuando yo llego tarde a veces de función, está Cristóbal, mi hijo precioso, maravilloso, la Paito, la Margarita, bueno, su papá, pero que claro es de mi generación. ya no tengo miedo, pero, ay, no sé, no sé cómo sería llegar a mi casa y que esa pieza no tuviera esa luz resplandeciente, inmensa que tiene el Tommy, que irradia la casa entera, la vida entera, ¿no? Pero también quiero ser súper generosa y que cuando él sienta que su ciclo está listo, tener el amor también, así como he tenido el amor para tenerlo conmigo y cuidarlo y acompañarlo en su especial proceso en la tierra, también ir a dejarlo a la puerta y decirle gracias, mi amor y vaya. Manucha, tú decías, quiero llegar a ser generosa, quiero ser súper generosa, yo te quiero agradecer porque eres muy generosa y porque ha sido una inspiración para muchas y un apoyo también, para muchas, para muchos. así es que nada, agradecerte por hoy día y agradecerte por tantos días en que a muchas cuando hemos estado en momentos difíciles tuvo, nos ha apoyado, así que eso, gracias. Muchas gracias y yo muchas gracias por este programa, qué bueno que exista, qué importante que exista, qué importante lo que estás haciendo y agradecerte mucho por el Tommy, por la familia, por todo que vamos aquí intentando, intentando. A todo el equipo, porque este a todo el equipo, a la Daniela también, no sé cómo se llama el chico que hizo la cámara que era muy amoroso, sí. A todo el equipo y sobre todo a la Clara además. A Clarita, nuestros inspiradores. Muchas gracias Manucha por haber venido y a ustedes, gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.